Las 10 de la mañana, 17 minutos. Es un placer recibir a Alejandro Roqui y Marco Bentancor, directores del Animal Preferido de Dios. Bienvenidos, Ale, bienvenido, Marco. Vamos a contarle a la gente que ha sabido alguna, vinculada al medio, obviamente, vinculada fundamentalmente a la cuestión audiovisual en estos últimos días, que ha sido un multipremiado cortometraje, el Animal Preferido de Dios, pero que tiene una característica particular, no es, a ver, además de multipremiado y podríamos decir que campeón del mundo, no es un cortometraje que se realice bajo condiciones habituales, porque hay que hacerlo, en este caso, en un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo es? Fueron 72 horas. En 72 horas hay que tener hecho el cortometraje. ¿Y cómo se planifica realizar un corto en 72 horas, que para uno que alguna vez ha participado de alguna experiencia de este tipo, sabe que es un tiempo como récord, o casi imposible, para plasmar una idea más de un cortometraje que es de suspenso, ¿no? En realidad, planificar, la idea no se puede planificar, el guión tampoco, porque es un tipo de concurso en el que te mandan la premisa y a partir de ahí empieza a correr el reloj de las 72 horas. Lo único que uno puede prever es quiénes son sus actores, cuál es su locación, y que esté la comida hecha para no tener que pararse a resolver cosas prácticas, nada más. Sí, 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 un mínimo de infraestructura y, digamos, los profesionales con los que te vas a desenvolver. Igualmente, ¿le dan una planilla para la cantidad de actores o tenés actores ahí en las gateras sin saber si los vas a utilizar todos? En realidad, nosotros, generalmente, eso ha sido como un problema al cual lo hemos enfrentado, porque siempre tenés como la dificultad de no saber cuántos actores va a requerir la historia. Entonces, nosotros, particularmente, siempre hemos trabajado en este tipo de concursos, que ya hemos participado en varios, con tres actores, generalmente. Igual, siempre, como vos decís, tenemos algunos actores que obviamente son amigos y están disponibles como para laburar eventualmente si lo requeriésemos, pero siempre intentamos ir con tres actores que nos parece que es como un lindo número como para generar una buena historia. ¿Qué cuenta la historia? ¿De qué trata? La historia va sobre... Es una historia de venganza. Es una... O sea, todo gira en torno a un conflicto que se generó a partir de un encuentro ilegal, digamos, entre un hombre y una mujer. Y, bueno, y es la chica la que termina tomando venganza entrando en el mundo de este hombre, que ella tiene una vida conformada con su pareja. Entonces, es como una especie de historia de venganza relacionada a una historia de amor, digamos. ¿La desarrollaron en qué lugar? Estaba filmada toda en una zona rural de Canelones. De Canelones. En una casa que increíblemente llegamos y nos la prestaron también. Ustedes agradecerles. Y habían pensado en esa locación sin saber prácticamente lo que se iba a llegar, ¿no? En realidad nosotros estuvimos filmando un cortometraje en el 2012 que se llamaba El Santuario y, bueno, y buscando locaciones, que siempre hemos rastrillado mucho la zona esa de Canelones, como que la conocemos bastante de memoria porque siempre hemos filmado nuestras cosas en esos contextos, digamos. Bueno, para ese cortometraje nos quedamos, utilizamos esa casa como hospedaje. Y, bueno, y la recordamos, dijimos, pa, vos puedes servir para filmar. En realidad fuimos hasta ahí y nos encontramos con un lugar bastante cambiado. Es un centro hípico que se llama Santa Ema. Es un lugar que está funcionando de esa forma ahora. Y, bueno, nos gustó mucho y nos pareció que podía servir para filmar. Cuando les dijeron lo que tenían que hacer, es decir, supieron lo que tenían que hacer y a partir de ese momento corrían las 72 horas. ¿Cuánto llevó de esas 72 horas, si es que la integran, cuánto llevó el trabajo de decir, bueno, armemos la historia, empecemos a contar algo? Es decir, a ver, me imagino que se comienza por el guión, por la idea, por la estructura. ¿Cuánto va consumiendo de ese tiempo el decir, esta es la historia que queremos contar? Mira, este es el tercer concurso que participamos. Nosotros ganamos el 24 horas de la misma organización. Salimos segundos en el 48. Y este lo ganamos. En los otros, que eran más cortos, nos consumió muy poco tiempo. En este nos empezamos a poner nerviosos cuando vimos que ya habíamos consumido 6 horas. Se te iba y no había nada. Se te iba a tormenta de ideas. Había mucho surrealismo por todos lados. El reloj de arena no paraba. En realidad, sobre todo, porque también, a diferencia del 24 horas que teníamos solamente un día para generar todo el proyecto, ahí era simplemente contar casi que una anécdota, una situación con un punto de giro interesante. Y sabíamos que la estructura del cortometraje iba a ser de eso. Ahora, al tener tres días, también sabíamos que teníamos un poco más de tiempo como para desarrollar una historia más compleja a nivel narrativo. Y a raíz de eso también, inconscientemente, nos propusimos hacer algo un poco más ambicioso a nivel de historia. ¿Y se han especializado en el género terror o el género es indistinto? En realidad, nosotros empezamos filmando cortometrajes de género. No terror, terror, porque tampoco creo que sea terror, pero sí... Es en realidad para darle un poco... Sí, es como un thriller, suspenso. Un thriller, suspenso, con alguna cuota de terror, por decirlo de alguna manera. Empezamos por esa línea y después, porque tenemos como dos palos desde polisemia, al principio empezamos haciendo cortometrajes un poco de género, de terror, y después empezamos a explorar otra beta que no tiene absolutamente nada que ver, que son historias de amor y en ese contexto... Hemos pivoteado de un lado y de otro, nos saturamos de una y pasamos de la otra. Pero bueno, sí, en realidad ahora como que nos hemos decidido y nos parece que este tipo de historias por ahí nos sientan más cómodas y es lo que tenemos ganas de hacer ahora. De hecho, tenemos escritos dos guiones de largometraje y los dos van por este rumbo. Bien. Ahí veía a la divina de Ana Clara Ferreiro, voy a decir, claro, mi hija. Lo dejo de veranita cada vez que la veo. Y de alguna manera me queda, que fue una experiencia preciosa de trabajar con ella, bueno, con todos los compañeros obviamente, también con Sara en tres, y ahí la veía. Lo que se ve es una estupenda fotografía. A ver, tomando en cuenta la premura con la que hay que trabajar, uno podría pensar que ciertos rubros que son muy cuidados y que consumen mucho tiempo, porque son los que de repente te consumen mucho tiempo a la hora de la realización, uno podría pensar que de repente se hacen más rápidamente. Evidentemente, evidentemente no se gana un campeonato del mundo o un premio internacional, si no se cuidan también esos mínimos detalles, por lo que vimos, ¿no? Sí. También, como te decía, también el proceso que es nuestro tercer concurso, cada vez nosotros nos ponemos más ambiciosos con el producto y cada vez ponemos también más el ojo en los detalles. Este material que se está viendo, que está online, obviamente es el resultado de las 72 horas, por lo que no tiene postproducción. Claro. Este material lo tenemos que agarrar y afinarlo para que pueda concursar. Exactamente. Concurso fuera de... De hecho, nuestros concursos, perdón, nuestros cortometrajes anteriores, han estado en festivales importantes, en Guadalajara, por ejemplo, concursando contra cortometrajes, por ahí se hicieron en un año. Claro. ¿Dónde se puede ver? Está dentro de la web del festival, del Film Racing. Ahí está colgado. Sí, si lo buscan en Google aparece el link. Bien. Muy bien, vamos a bicharlo. ¿Va a seguir rondando en festivales antes de ser exhibido por acá? Sí, va a empezar, de hecho. ¿Va a empezar? Va a empezar a... En realidad, en primera instancia, como dice Alejandro, tenemos que cerrar el corte definitivo. Claro, claro, va a ser una postproducción. Primero cerrar el montaje, como el cuentito, ver algo... Igual está bastante justo, creo yo, el montaje. Son algunos cambios que queremos hacerle. Y después, sí, hacer la postproducción de sonido por un lado, la postproducción de imagen por otro, y después la música original, que eso, digamos, le va a dar un acabado que nos va a permitir, de alguna forma, empezar a moverlo a nivel de festivales, que es lo que más nos interesa. Bueno, Alejandro, Marco, un placer haberlos tenido. Felicitaciones, ¿no? Ni que hablar, y bueno, a estar muy atentos a la producción que sigan desarrollando, ¿eh? Vámonos. Muchas gracias. Cerramos por aquí, entonces, este encuentro con los directores de El Animal Preferido de Dios.